Todo lo que tiene que ver con la cobertura de fertilización asistida está en el PMO, en el programa médico obligatorio que enmarca el artículo 8 de la ley 26.862. Ahí está todo regulado, digamos, a lo que tiene que ver con coberturas. Tal es así que en base a eso se saca una resolución desde Presidencia con este nuevo criterio médico de trabajar sobre el afiliado y en el cual le da una cobertura del 100% desde la obra social a todos los afiliados que estamos dentro de la obra social. Y un 100% de reintegro a todo lo que sea en centros no convenidos y que estén habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, el artículo 8 te dice que tenés una cobertura de un tratamiento inicial de cuatro sesiones, digamos, anuales con intervalos de tres meses de baja complejidad. Y también te dice que si eso no se da, tenés un tratamiento de tres sesiones también con un intervalo de tres meses de alta complejidad, que es lo que tratamos de que esto sea fuera de la provincia porque no tenemos la alta complejidad acá. ¿Hay convenios con instituciones fuera de la provincia para realizar este tratamiento? En primer lugar, tengo que decir que el comienzo de estos tratamientos se dan en la provincia, en el Hospital Regional Ushuaia, se dan el comienzo, digamos, de la baja complejidad en las sesiones de reproducción e inseminación artificial. En caso de que esto no dé sus frutos, a través de una derivación se lo saca de la provincia a un centro de alta complejidad. En este momento tenemos el italiano. Se están haciendo tratativas con un centro especializado para darle la cobertura total con respecto a este, digamos, sistema de apoyo. Consultarlo sobre qué datos ustedes están manejando respecto a cantidad de personas que quieran acceder a este tipo de tratamiento aquí en la provincia. En este momento no tenemos datos concretos ya que Estadística está trabajando sobre el tema y bueno, hasta que no tengamos el número real no podría más o menos decirte. ¿Cómo venían trabajando hasta antes de que se aprobara específicamente este decreto? Y por lo que tengo entendido, no venía una cobertura del 100%, se hacía una cobertura parcial, por momentos se ha llevado un 70%, según también por las prescripciones que se hacían, pero bueno, en buena hora, digamos, ha cambiado esta formalidad de poder dar un respaldo mucho más concreto en esta nueva gestión, en la cual estamos acompañando, en tanto y en cuanto el afiliado hacia quien reciba estos beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!